Ya está. Listo. Entonces, creamos un lienzo, archivo nuevo, de 800 por 600 píxeles, una resolución de 150 píxeles por pulgada. ¿Cómo se va a llamar? Práctica. Ya. Ahora, lo que voy a utilizar es un motivo como relleno. Cuando ya hemos practicado el color, hemos practicado el degradado, ahora voy a practicar, voy a hacerlo con un motivo, ¿ya? Entonces, voy a aquí a las capas, ya, capas. Voy a crear mi capa. Voy a crear mi capa acá. Acá nada más lo voy a hacer de frente. La capa, este es el botoncito de capa, ¿ya? Ya está. Y acá le voy a dar un nombre. Doble clic. Motivo. Un motivo también es un tipo de relleno que tiene Photoshop, ¿no? Como les repito, hemos usado ya un color, hemos usado degradado. Ahora quiero usar un motivo para ir aprendiendo esta herramienta. Un motivo se encuentra acá, miren, jóvenes. Junto con la herramienta degradado, nosotros sabemos que está en la herramienta de bote de pintura. ¿Ya? Y la herramienta bote de pintura te permite dar un color, ¿no? Así que, como ahorita lo voy a hacer, tal, es un color. Eso ya hemos practicado. Pero también acá arriba, miren, el frontal es el para poder darle un color, pero podemos cambiarlo a motivo, miren. ¿Ya? Todo eso tiene que usted estar anotando o captarlo. Motivo. Y acá aparecen unos motivos ya por, ¿no? Por defecto. Y si tú quieres agregar otros, haces clic en este botoncito que es el opciones. Y acá podemos cargar motivos, ¿no? Por ejemplo, voy a cargar motivos dos. Añadir. Y van apareciendo más motivos, ¿no? Quiero agregar más. Motivos naturales. Añadir. Y van apareciendo más motivos, ¿no? Un motivo también es un relleno que tiene Photoshop. Después te voy a enseñar a... Después de hoy día, o sea, hoy día, de aquí, te voy a enseñar a crear un motivo también, ¿no? Se puede crear tus propios motivos, pero para eso hay que saber seleccionar, dar color, todo eso. Ven, voy a usar este motivo de acá. Un motivo gris, así casi plomo, ¿ya? No lo voy a usar. Pueden usar ustedes el que quiera, por ejemplo, el de acá, ¿no? Pero yo voy a usar el de acá, no clarito nada más, ¿no? O el de acá, de piedritas, ahí está. Ese motivo voy a usar. Es un relleno, ¿ya? Y se recomienda hacerlo en una capa, ahí está. Luego, voy a hacerle un marco, ¿no? Voy a hacerle un marco. Para eso voy a crear otra capa. En esta oportunidad estoy creando capas desde acá. En las clases anteriores lo he creado desde acá. Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Puedo hacerlo desde acá o puedo hacerlo desde acá. Luego, voy a crear una capa. Se va a llamar marco. Y voy a hacer mi marco. Para crear un marco, jóvenes, primero se tiene que seleccionar todo o presionar control A. ¿Ya está? Una vez que ya se seleccionó, salen una especie de líneas en movimiento. Me voy a edición, contornear. Y aquí es donde ya le voy a dar la medida y el color que tú quieres para tu marco. Le voy a dar 30 y voy a dejar ese color. De ahí está, jóvenes, ¿ya? Para deseleccionar tienes que ir aprendiendo control D, control D, o acá en selección, deseleccionar. Ahí está, control D. Está control D, jóvenes, ¿no? Y listo. Ya se ha deseleccionado y ya tenemos un marco. Vamos a escribir un texto, ¿ya? Vamos a escribir un texto. Y vamos a colocar ahí animales. Vamos a escribir, ¿ya? Animales. Favoritos. Decir nada más, ¿no? Bien, ok. Acá, o te vas a la herramienta mover y automáticamente se hace el ok. Voy a cambiarle, voy a darle un poquito más de tamaño. Les hago recordar que para poder trabajar con el texto es mejor irte a la ventana, carácter. ¿Verdad? Es mejor, de esa manera se trabaja más cómodo. Y acá ya tú le puedes cambiar el tipo de letra y el color. ¿Verdad? Voy a dar un color más oscuro por acá. Ahí lo voy a dar. Ahí está, ¿ya? Y le podemos dar un poco más de tamaño. Ahí está. ¿Verdad? También tú le puedes dar tamaño como si fuera un objeto. O sea, transformándolo con Control-T. Control-T te permite transformar, así, ¿ve? Control-T a cualquier capa te permite darle un tamaño, redimensionarlo, ¿ve? ¿Verdad? De esta manera también tú puedes hacerlo. Enter para finalizar. El Control-T es esta herramienta que también la encontramos en edición transformación libre. Ahí está, mira, Control-T. Ya todo eso ya debemos ir apuntando y ir aprendiendo, los jóvenes. Los videos están ahí para que ustedes puedan repasarlos. ¿Verdad? Luego le voy a dar una deformación al texto, ¿verdad? Acá, miren, también hemos visto. Nuevamente lo voy a ir poniendo en práctica. Texto, deformar texto. Deformar texto. Y acá le voy a dar bandera. Y le puedes mover a cada uno, así, a tu gusto. Ok. Listo, jóvenes. Ahora le voy a dar un efecto, un trazo. Fx, fx, trazo. Y le voy a dar un trazo. Y le voy a dar un trazo. A ver, vamos buscandole un blanco le voy a dar. Ok. De tamaño 4, mi trazo. Tamaño 4. Ok. Listo, jóvenes. ¿Listo? Con eso ya es para hacer un pequeño repaso. Ahora sí, voy a comenzar a practicar, a seleccionar con balita mágica. Todo esto estoy grabando, jóvenes. Todo esto estoy grabando para poder más tarde subirles. Pero, a partir de esta clase, estoy viendo conveniente empezar las reuniones. Ya no les voy a dar videos tutoriales, porque creo que se están confiando mucho en el video. De vez en cuando les voy a hacer su videíto tutorial y los voy a pasar. De frente nos conectamos reunión. Y ahí voy a ir explicándoles detalladamente, para que puedan preguntarme también. Y las clases sí se van a ir a grabar y subir a la plataforma. Bien, ahora sí practicamos lo que es seleccionar con balita mágica. Voy a abrir una imagen, que son las imágenes que les he pasado a la plataforma. Les he pasado un archivo comprimido para que lo descompriman. Ya les expliqué la vez pasada cómo se descomprime. En todo caso, me preguntan. Abren esta primera imagen, que es la número 2. Lo voy a abrir acá. Ahí está. Hay que abrirlo, archivo, abrir y ya abrimos esta imagen. Esta imagen la podemos seleccionar con cualquiera de estas herramientas. Puede ser con lazo, puede ser con lazo poligonal, con lazo magnético. Si es que puedes, lo puedes hacer con selección rápida. O sea, la imagen es para que tú puedas seleccionar una zona y poder recortarla o aplicarle un efecto. Esto se hace con cualquier herramienta de selección. Pero tú tienes que tener la habilidad o la técnica de escoger la que más te ayuda o la que más te lo permite hacer más rápido. Por el de ahí se las voy a subir entonces uno por uno por el grupo de WhatsApp también. Si es que le sale un error de las imágenes, de ahí las vuelvo a subir. ¿Ven? Entonces, miren, todas las imágenes que voy a hacer ahorita son full balita mágica. Voy a practicar. A ver, cojo balita mágica. Ahí está. La balita mágica es una herramienta de selección uniforme. O sea, solo selecciona zonas de un mismo color. De un mismo color. ¿Verdad? O sea, la balita mágica está programada para que capte o capture un color y seleccione todos esos pixeles del mismo color. Eso hace la balita mágica. No te ayuda a seleccionar zonas que tienen muchos colores. ¿Verdad? Que tienen muchos colores. No te ayuda a seleccionar eso. Por ejemplo. Yo selecciono la iguana. Mira, la iguana tiene tantos colores que la balita mágica hace esto. Mira, selecciona así. Como si estuviera por parte. No podría seleccionar con la balita mágica de esta manera. No te deja, mira. Entonces, en este caso la balita mágica no trabaja así. Entonces, lo que tú tienes que saber es que la balita mágica selecciona píxeles de un mismo tono de color. Captura el tono de color y selecciona todos ellos. Entonces, la balita mágica normalmente lo se utiliza de la siguiente manera. Se selecciona el fondo de la imagen, el fondo de la imagen, porque el fondo, si nosotros nos damos cuenta, ¿el fondo qué color tiene? Blanco. Y el blanco es de un mismo tono de color. Entonces, hacemos clic en la parte blanca con la balita mágica. Ya está. Ahorita todo lo que está seleccionado es el fondo, la parte blanca. Pero yo no quiero la parte blanca. Yo quiero la imagen, la figura, para recortarlo y llevarlo a mi diseño. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Es invertir la selección. ¿Qué cosa es invertir la selección? Lo que está seleccionado deja de serlo y lo que no estaba ahora es la selección. A eso se llama invertir. ¿Y cómo invertimos la selección acá, jóvenes? Selección, invertir. Les recuerdo que yo seleccioné con la balita mágica la parte blanca. Ahora lo voy a invertir. Y miren, ya está seleccionada la figura. Ya el blanco dejó de ser selección. Y lo hice rápido. Ahorita se está haciendo lento porque les estoy explicando. Pero si no les explicara, lo hiciera rapidísimo esto. ¿Verdad? ¿Verdad? Pero siempre, siempre va a coger unos pedacitos blancos, tal vez. Es por eso que se recomienda hacer esto, jóvenes. Miren, en el menú selección vamos a modificar y vamos a contraer un píxel, por lo menos. Un píxel. ¿Contraer qué significa? Que va a reducir un poquito la selección. Contraer, uno, ok. Ya está. Y también se recomienda desvanecer. ¿Qué cosa significa desvanecer? En el que desvanecer significa que los bordes de la selección se van a poner difusos o borrosos, desvanecidos. De tal manera que se va a combinar muy bien con el fondo. A eso se llama desvanecer. Eso también ya vamos a ir practicando. Voy a selección, modificar, desvanecer. Uno nada más le vamos a dar también. No mucho desvanecimiento. Ok. Después ya les voy a hacer un ejercicio de desvanecimiento y ahí vemos la diferencia. ¿Ven? Una vez que ya hemos hecho esas propiedades, me voy a la herramienta a mover y lo voy a arrastrar. Miren cómo queda esas líneas. Es porque he contraído. ¿Verdad? He contraído. Me voy. Y lo voy a soltar acá. Ahí está. Ahora, si tú deseas ya ser más preciso, tendrías que aumentar tu zoom, control más, control menos o al redita del mouse, agarrarías tu borrador, borrador pequeño. Y acá el borrador es como un pincel, ¿verdad? Por eso que les enseñé pincel al principio, porque todas las herramientas de Photoshop son pinceles. El borrador es un pincel, lo voy a tener que bajar el desvanecimiento a 50 y comenzar a borrar las zonas así, suave o más. Entonces, como le he bajado la dureza, se ve también así. Se ve así, miren, ve. ¿Ven? Ya lo limpié ahí. Así, buscar zonas en las cuales se han pasado para poder borrar. ¿Verdad? Miren, acá hay una partecita blanca. Voy a tener que reducir mi pincel más pequeño, lo más pequeño que puedo. Y pasar acá. Ahí está. Esa es la paciencia que hay que tener acá. Listo. Si quieres hacerlo perfecto, ¿no? Que no se note. Listo. Voy a reducirlo. Para reducirlo, control T, que es transformación libre. Y lo reduzco de tamaño. Y listo. Por acá lo voy a colocar. Ahí tengo mi primera selección. Voy a hacerlo un poco más rápido, ¿verdad? Voy a hacerlo un poco más rápido. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien al cine por ahí no haya entendido alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Me escucha? Sí. Sí te escucho. ¿Alguna pregunta? Ah, este es control T, ¿no, profesor? Control T es para... Para reducir el tamaño de la figura. O si no, te entendías que es edición, transformación libre. Ahí también es lo mismo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Igual es lo mismo. En vez de hacer control T, le haces clic a tu capa. Te vas a edición, transformación libre. Es lo mismo que hacer control T. ¿Ya? Es lo mismo. Ahí. Listo, entonces. Voy a hacer la segunda imagen. En archivo, abrir, hay que abrir la imagen. Va a haber imágenes en las cuales vamos a encontrar algunas dificultades si lo hacemos con varita mágica. Por ejemplo, esta imagen tiene varias zonas blancas con las patitas. ¿Ya? Entonces, de tal manera que la varita se va a meter, pero podemos corregir. Y te voy a enseñar. Justamente esto es para que aprendas todo esto. Empiezo. Varita mágica. Selecciono la parte blanca. ¿Por qué? Porque no puedo seleccionar lo de adentro porque tiene muchos colores diferentes. No va a ser nada la varita. Solo selecciona tonos del mismo color. Entonces, hago clic en la parte blanca. Listo. ¿Ya? Luego tengo que invertir. Ya está. La selección no es tan buena porque por aquí, si nosotros vemos, no queremos estas zonas. Mira, de abajo. ¿Ya? Y tampoco esto de acá. Entonces, arriba, jóvenes, acá arriba hay botoncitos, ¿no? Que te permiten mejorar tu selección. Como, por ejemplo, el primer botón se llama nueva selección, añadir, restar e intersectar o forma de intersección de selección. Nueva selección, añadir, restar e intersectar. ¿Verdad? En este caso, yo puedo usar cualquier herramienta. Mira, voy a usar la plazo poligonal y le voy a activar este botón que dice restar selección. Ya está. Eso va a hacer que yo, mediante la selección, pueda quitar selecciones que se han pasado o que no quiero que esté seleccionado. Mira acá, a ver. Yo agarro, siempre restar selecciones desde afuera. Y añadir selecciones desde adentro. ¿No? Entonces, desde afuera comienza, así, ¿ves? Hago clic y comienza a seleccionar toda la zona que yo quisiera quitar. Y lo tienes que encerrar, así, ¿ves? Mira lo que se va a quitar. Ya está. Ya quité esa parte. ¿Verdad? Ahora voy a empezar por acá también, así, ¿ves? Desde afuera. Puedes aumentar tu zoom. ¿Ya? Para poder ver mejor ahí. Entonces, vamos a hacerlo de esta manera. ¿Verdad? Así, porque aquí es solo una... Me voy a volar un poco los bigotes ahí, pero... Y lo encierro. Ahí está, Juan. ¿No? Este de acá, estas letritas también, miren. Lo voy a tener que encerrar así. Y lo voy a quitar. Ya no está seleccionado. Acá también, miren. Si nosotros notamos acá. Acá. También vamos a restar este pedacito. Ya está. Y acá también hacia adentro. Todo esto tienes que tú saberlo. Saberlo, ¿verdad? Ahí está. Listo. Ahora, notamos acá, mira. Mira, acá hay la patita. La patita se... Les faltan algunas partes de la patita por acá. Aquí ve. Entonces, tenemos que añadir selección. ¿Por qué? Porque le falta más bien. Entonces, hay que añadir. Entonces, yo me voy acá y activo este segundo botón que se llama añadir. Y acá, ya desde adentro. Añadir es desde adentro. Así. Añadir te permite seleccionar desde adentro. Y lo va a añadir a tu... A la selección. Ahí está, jóvenes. ¿Ven? Esto es añadir ya. Y ahí ya he podido mejorar esta selección. Luego ya se va a selección, modificar, contraer uno. Y luego, selección, modificar, desvanecer uno. Y listo. Con la herramienta mover, lo voy a pasar hacia el diseño. Ahí está. Control T. Y lo reduzco. Y ahí tengo otra selección. ¿No? Esa es la parte muy importante del Photoshop. Saber seleccionar. Después te voy a enseñar cómo se cambia de color a la imagen, ¿no? Seleccionando. A ver. Voy a abrir la siguiente. La cuatro. Que también es una imagen un poco difícil. Porque tiene bastante parte blanca el perrito. ¿No? Y lo voy haciendo un poco más rápido. Palita mágica. Parte blanca. Selección. Invertir. Vemos que el... Uf. Un montón se ha sobrepasado. O sea. Se ha llevado la selección. ¿No? Entonces tengo que solucionar esto añadiendo selección. Me voy a lazo poligonal. Añadir selección. Y comienzo desde adentro. Con bastante zoom así. Desde adentro comienzo a corregir todo esto. Miren. Miren bien. ¿Por qué creen que los fotógrafos utilizan un fondo blanco? Porque les va a permitir retocar más rápido. Seleccionar más rápido. ¿Está? Porque lo hacen con varita. Así como lo estamos haciendo acá. Desde adentro vamos seleccionando. Así. Ahí está. ¿Ven? De esta manera. Acá tengo que restar. Mira. Esto de acá voy a restar. Entonces me voy acá. Restar selección. Ya desde afuera. Siempre restar es desde afuera. Todo esto es para practicar, jóvenes. Todo esto es para practicar. Para que ustedes vean cómo se puede trabajar con selección. Después te voy a enseñar a seleccionar con pluma. También se puede hacer. Seleccionar con pluma. Y ya está. Listo. Por acá. A ver. Mira. Acá se me pasó un pedecito. Lo voy a restar. Ya está. Ahora por acá. Acá tengo que añadir. Activo añadir selección. Y desde adentro. Comiso seleccionar toda esta parte que se ha. Como es blanco. La varita lo ha seleccionado. Ahí está. Listo. Acá también. Desde adentro. Y ahí está, jóvenes. Bien. Listo. Y lo vamos a selección, modificar, contraer uno. Y lo vamos a desvanecer. Listo. Y ya está. Control T. Control T. Ahora lo que quiero que... Bueno, ustedes lo van a terminar con todas las imágenes que les he dado. Ustedes lo van a tener que terminar. Y hacer ahí la... Posicionarlo en donde ustedes quieran, ¿no? Lo colocan, lo acomodan. Y hacen un pequeño diseño. Ahora lo que quiero es que le den un resplandor a cada uno de ellos. Así. ¿No? Así, miren, ver. Se hace clic. Siempre tienes que tener activado esta opción. Cuando activen la herramienta mover, activa esta opción. Selección automática. Hazle clic. FX. Vas a aplicarle un resplandor exterior. Ahí está. Vas a darle acá, extender dos o tres. Y acá le vamos a dar ocho. Ahí está, ¿ya? Y ok. Va a ser un pequeño... Ahora, si tú quieres un poco más, ya le das. Mira, vas a ver la diferencia ahí, ¿ve? Mira, ¿ve? ¿Ya? A ver, vamos a darle... Ha ido más, pues. Diez ya. Diez le vamos a dar. Ok. Ahora, si tú quieres que se vea más tu resplandor, la opacidad lo bajas. ¿Ya? Mira. Lo subes a cien y se va a ver un poco más tu resplandor. Ahí está. Esa es la opacidad. A cien lo suben y ahí se va a ver un poco más. Ok. ¿Ya sí? FX. Le das un resplandor exterior. Acá le das diez. Y acá le puedes dar cinco también. A ver. Ok. Y acá lo subes a cien. Ok. Y así. Y así vamos, este... Le vas a dar, ¿ya? Lo que es el resplandor a cada una de las imágenes. ¿Bien? Miren. ¿Para qué también sirve una...? Esto ya ustedes lo terminan. Uf, ya ustedes lo terminan, ya. Ya les expliqué cómo se selecciona. Ahora, voy a buscarles una imagen en internet rápido para explicarles un tema. Sor. ¿Sí? Este, lo que no sé es cómo mandarla para que usted vea mis trabajos. Mándale por mi correo electrónico, pa. Correo electrónico. Eso es lo que no sé. ¿Hm? Eso es lo que no sé. ¿No sabes mi correo o la forma de mandarlo? La forma. O sea, estoy ahí ya. Ya terminé, digamos, el trabajo. ¿Cómo lo guardas? Me lo guardas y me lo adjuntas. O lo puedes hacer por el mismo Classroom. Mediante una publicación. Abajo está para adjuntar. Y, pum, la adjuntas. Con tu nombre. ¿Ya? O lo puedes hacer por el WhatsApp. La adjuntas también. Todo eso adjuntar. ¿Ya? Profesor, pero es muy pesado. Ahora que lo subimos. Exactamente. Ah, ya, el archivo. El archivo de Photoshop es un poco pesado y demora en enviar. También me pueden hacer lo siguiente. Con su celular, le toman foto y me lo envían, pues, para por lo menos tener una prueba. A una captura. Claro. Ya. Ya, para ya tener la prueba que lo están trabajando. Que lo están... Exacto. En todo caso, también lo podemos guardar como JPG. Y, si quieres, adicionalmente me lo envías como JPG, pues. ¿No? Ah, vaya. Listo, entonces. Mire, vamos a hacer un ejemplo rápido. Profesor. ¿Sí? ¿Qué pasó? Bueno, pregunto. ¿Dónde se encuentran las imágenes? En la plataforma. Las he subido. ¿En la plataforma? Sí. Ok, gracias. Las plataformas, por el... Por el... Por el WhatsApp también lo voy a subir ahorita a esas imágenes, ¿ah? Por si acaso. Voy a guardar esta imagen. Lo voy a subir a Photoshop. Y para enseñarles para qué también sirve seleccionar, ¿no? No solo es para recortar. No para... Por ejemplo, acá tengo unas manzanas. Voy a seleccionarlo rápidamente por el tiempo con selección rápida. A ver, si me permite seleccionar rápido esto, ¿ah? Selección rápida es como un pincel también que tú puedes graduar. Graduarlo. Y así lo podemos seleccionar, ¿ah? Si se escapa, vas a tener que reducir. Ahí está. Sí lo logré hacer, ¿ah? Hola. Ahí está. Acá se me escapó un poquito. Lo voy a... ¿Sí ven mi pantalla, no? Sí. Acá lo voy a reducir. Restar aquí un pedacito que se me ha pasado. Listo. Sí, jóvenes, miren. Yo tengo seleccionado esta imagen. Es como como les dije en Word. Tú cuando seleccionas en Word un texto y aplicas formato, solo le aplica el texto seleccionado. Igual acá, tú seleccionas una zona de una imagen y puedes aplicarle cualquier efecto. Y solo va a ser efecto a la zona seleccionada. Como por ejemplo, miren, me voy a ir acá a imagen, ajustes, tono y saturación. El tono y saturación es una herramienta que te permite cambiar de color a la imagen, a toda la imagen, si es que no lo estuviera seleccionado o a una parte seleccionada. Mira, acá podemos cambiar, miren. Vemos cómo podemos cambiar el tono de la imagen, miren. Ahí está, miren. Ahora, si tú activas colorear, ya es un efecto diferente, miren. Un efecto diferente. Ya pierde los tonos y todo se colorea al mismo color. Si desactivo colorear, ya puedes cambiar de color, pero va de acuerdo a la síntesis que tiene el mismo Photoshop. ¿Ya? Voy a dejarle algún color más o menos ahí. Ahí. Y acá le voy a bajar un poquito. Ahí. Ok. Control D. Ahí está, jóvenes, miren. Para eso también sirve la selección, saber seleccionar, para poder aplicar efectos a las zonas que tú seleccionas. Ya no solo es para recortar. Por eso hay que saber seleccionar de diferentes maneras y con las diferentes herramientas que tenemos ahí. ¿Bien? Entonces, me culminan este trabajito que estoy haciendo y me lo envían por fotografía. Sí, con Photoshop, con la pantalla de Photoshop. Le tomas un fotito y me lo envían al WhatsApp. O si no, lo convierten en imagen y también me lo envían, pues, ¿verdad? Profe, el número de guasanos. ¿Cuál? ¿El grupo? ¿No estás en el grupo? Sí, estoy, pero no sé el número. ¿De mi número? Oye, ahorita lo ponen en la plataforma o le voy a enviar al grupo mi número, ¿verdad? Ya, listo. Listo, entonces, estamos reuniendo... Ahí escríbanle en la pantalla nomás. ¿Acá? Claro, ahí escriban. ¿Qué nombre lo...? A donde le vamos los trabajos, las imágenes. Repito. 9-0-2-71-28-44 Ya, ese es mi número, ¿verdad? Ese es mi número. Listo. Bien jóvenes, entonces, les dejo, por favor, tienen que estar conectados temprano, porque las reuniones las voy a empezar 6 y 5, 6 y 8, ya la primera reunión para hacer, para avanzar, ya. ¿Ya? Y también les voy a grabar la reunión y los voy a pasar. Esto ya voy a dejar de grabar más bien.